Buenos días a todos. Muchas gracias por estar conectados nuevamente aquí con esta capacitación que tendremos hoy de Perú de Aventura. La última que vamos a tener de este ciclo, pero esperamos volver pronto con capacitaciones de Perú con otros destinos. Quiero dar la bienvenida hoy al equipo de Perú. Hoy nos van a acompañar Paola Herrera, especialista de turismo, Fanny Tibierge, especialista de mercado de Perú-Lima y el señor Guillermo Riaño, director del grupo Viajeros. Le doy la bienvenida a Paola Herrera, que será la persona que iniciará con esta capacitación. Gracias. Buenos días para todos. Gracias Isabel. Mi nombre es Paola Herrera. Y para nosotros como oficina de PromPerú en Colombia, es muy importante poder presentarles las oportunidades que ofrece este destino y poder brindarles toda la información que les permita a ustedes potencializar y promocionar al Perú. Me voy a permitir apagar la cámara para que puedan visualizar mejor la presentación. Soledad Campos de Parry es nuestra directora en PromPerú para Colombia, Ecuador y Bolivia, con sede en Bogotá, quien nos acompañará en un momento. Les habla Paola Herrera, especialista de turismo en PromPerú-Colombia, con sede en Bogotá. El día de hoy nos acompaña también Fanny Tibierge, que es la especialista de turismo receptivo en PromPerú-Lima. Y contamos con la participación de un invitado especial, que es el señor Guillermo Riaño, educador, viajero, periodista, especializado en turismo y ecología y desarrollo, responsable del grupo Viajeros, organización peruana dedicada a la promoción del viaje y la conservación de los recursos naturales y culturales del planeta. Dirige la revista Viajeros, el blog de viajes solo para viajeros y el programa Viajando con Willy Riaño en YouTube. Es autor de libros de historia, conservación de la naturaleza y turismo sostenible. Ha sido vicepresidente de la Asociación Peruana de Turismo de Aventura y Ecoturismo y fundador de la carrera de turismo sostenible de la Universidad Jesuita Antonio Ruiz de Montoya en Lima, Perú. Reiteramos nuestro agradecimiento por la gran acogida y participación que han tenido en las anteriores capacitaciones y en nombre de PromPerú queremos darles un agradecimiento por la gran acogida. En este webinar vamos a presentarles destinos de aventura. En Perú encuentran una variada oferta de experiencias y actividades de aventura como actividades náuticas, canopy, andinismo, paseos en kayak, parapente, trekking, surf, entre otras. Perú alberga alguna de las rutas del trekking más conocidas del mundo, como es el caso del Camino Inca, que es el principal destino de aventura del Perú. Y en destinos como Lima podrán disfrutar de actividades como parapente, realizando vuelos sobre la playa y la ciudad. En el caso de Arequipa pueden realizar visitas a los cañones de Colca y Cotahuasi, entre otros. A continuación le doy paso a Fanny Tibiars, quien les presentará la oferta del Perú como destino de aventura. Adelante, Fanny. Hola, muchas gracias Paola. Muchas gracias a todos los que se dan un tiempo esta mañana para poder acompañarnos en esta última sesión, que como Isabel mencionaba también al inicio, es como que el fin de una primera fase, pero los invitamos también a que al final de esta capacitación nos puedan dejar sus comentarios para conocer qué otros destinos son de su interés para poder retomar este tipo de capacitaciones virtuales, sobre todo en esta temporada que son tan importantes para poder repensar en algunas otras alternativas de productos en nuestro país. Voy a apagar la cámara a fin de que el video o la presentación pueda fluir mejor, y voy a centrarme inicialmente en la oferta de Lima y Arequipa para luego dar pase a Guillermo, quien nos va a comentar un poco más acerca de toda su experiencia en el destino de Cusco. Al igual que en las capacitaciones anteriores, empezamos un poco esta presentación hablando del tema de conectividad. Actualmente tenemos cuatro ciudades que conectan a Colombia con Lima, estamos hablando de Bogotá, de Cali, de Medellín, de Cartagena, y además tenemos el vuelo directo que va de Bogotá a Cusco. Esperamos que una vez que termine toda esta circunstancia de la pandemia, este importante malla aérea se pueda conservar para continuar con esta gran conectividad que une a nuestros dos países. Es necesario indicar aquí que debido a que somos parte integrante de la Alianza del Pacífico, destaca el hecho de que solo se requiere de cédula de identidad para poder realizar la visita a nuestro país. Como saben, Lima es la principal puerta de entrada que tenemos al Perú y en los últimos años ha venido ganando el interés de los turistas que están motivados en quedarse unos días más para poder disfrutar ya sea de la reconocida gastronomía que tenemos o de recorrer los importantes atractivos turísticos que tenemos en la ciudad. Aquí me detengo para poder hacerles esta pregunta. ¿Qué alternativas de turismo de aventura brinda Lima? Los invito a que nos puedan dejar sus comentarios a través del chat para poder saber un poquito más si ustedes ya han practicado quizá alguna actividad en Lima o si están interesados en hacerlo. ¿Qué más podemos decir de Lima? La ciudad destaca por ser la única capital latinoamericana que está ubicada a orillas del Pacífico, a unos 154 metros sobre el nivel del mar, lo cual la va a convertir en un destino ideal para la práctica de distintas actividades de aventura. En cuanto al clima, el verano se da aquí entre los meses de diciembre a abril, mientras que el invierno básicamente puede haber ligeras garúas entre los meses de junio a septiembre. Como vemos, este destino invita a realizar diferentes actividades vinculadas a atractivos de historia, cultura, gastronomía, aventura, que es un poco el foco de la presentación en esta ocasión. Como vemos en esta diapositiva, toda la ciudad está enclavada sobre la cantilada de la Costa Verde y esta es la zona ideal donde se presenta una diversidad de alternativas para la práctica de deportes de aventura, como es el caso del parapente. Esta actividad se practica en el Maricón de Miraflores, considerando sobrevuelos que son de aproximadamente unos 15 minutos, que permiten tener una vista panorámica de los lugares pintorescos que tiene el distrito, como son el Parque del Amor, el Centro Comercial Arcomar, algunos restaurantes que están también ubicados a orillas del mar. Precisamente Isabel nos hablaba del parapente como una de las actividades de aventura que se pueden realizar aquí. Sin embargo, el Maricón de Miraflores, debido a sus amplias áreas verdes, como pueden ver en las imágenes, permite también la práctica de otras actividades al aire libre, como realizar caminatas o paseos en bicicleta. Muchos de los fines de semana también vemos que estos parques se llenan de mantas, de picnic, van muchos grupos familiares para poder hacer uso de estas áreas verdes y aprovechar también de la puesta del sol que se tiene en esta zona. Además, el circuito de playas de la Costa Verde es escenario para la práctica de distintos deportes acuáticos. Una de las playas más reconocidas es La Herradura, en el distrito de Chorrillos, que posee algunas de las olas más completas de nuestro litoral. Un poco más al sur están otras playas, como Pico Alto, Señoritas, Punta Rocas, por citar solo algunas. En este punto es necesario mencionar que el litoral peruano tiene aproximadamente unos 3.000 kilómetros y en todas o en gran parte de estas playas se ofrecen diversidad de escenarios para la práctica de deportes acuáticos. Y ya que hablamos de deportes acuáticos y de escenarios marinos, nos podemos ir un poco más cerca de Lima al Callao, que está cerca al aeropuerto Jorge Chávez también. Y ahí tenemos un escenario natural privilegiado, donde pueden verse el gran número de lobos marinos, así como variedad de aves, que hacen que las Islas Palomino, que es precisamente este lugar, sea un interesante paseo de contacto con la naturaleza y muy cerca a Lima. Dejamos la costa, en este caso nos vamos a dirigir a los Andes peruanos, hasta la ciudad de Arequipa. Y aquí me voy a detener nuevamente para preguntarles qué actividades de aventura pueden realizarse en Arequipa. Si pueden dejarnos sus comentarios o quienes ya han estado en la capacitación anterior del día 19, hemos podido tocar también un poco de las características de este destino, pero en esta ocasión nos vamos a enfocar básicamente en aquellas actividades de aventura que ofrece esta región. Los invito entonces a dejarnos sus comentarios a través del chat, por favor. Pues bien, la ciudad de Arequipa se ubica a 2.335 metros sobre el nivel del mar. Tiene un clima templado, con lluvias entre enero y marzo. Respecto a la conectividad, Arequipa cuenta con vuelos diarios desde Lima, es más o menos una hora de viaje, y otros destinos como Cusco, Juliaca y Tagna, con un promedio de 30 minutos de viaje. Además, se cuenta con servicios regulares de buses desde Puno, son aproximadamente 5 horas de viaje, unos 294 kilómetros. También desde Cusco, con 9 horas de viaje, e incluso desde Lima, por si tienen pasajeros a los que les interese, por ejemplo, hacer un viaje un poco más largo, pero más económico también, son 16 horas de viaje de Lima hasta Arequipa. Adicionalmente a ello, existe el tren Andean Explorer, que cubre la ruta de Cusco, pasa por Puno y llega hasta Arequipa, en programas que son de tres días. Entonces, el tema de conectividad es bastante importante. Arequipa, de hecho, es uno de los principales destinos en la zona sur del país, y es por eso que se cuenta con tan buena conectividad. Aquí, a ver, nos responde a la pregunta que lanzamos. Beatriz nos dice, cabalgatas, sí, definitivamente se pueden hacer cabalgatas en las zonas rurales, sobre todo, para Pente y Tekin también, exacto, son otras de las actividades que se pueden ofrecer en este tipo de destinos. Como vimos, Arequipa es un destino de contrastes que tiene infinidad de alternativas. Combina la arquitectura colonial de la ciudad, que es además patrimonio de la humanidad, y a esto se suma su reconocida gastronomía, además de una belleza paisajística, tanto de la campiña como de entornos como los cañones del Colca y Cotahuasi. Precisamente la imagen que se puede ver ahora es del cañón del Colca y del avistamiento de los cóndores. Ahora nos vamos al tema del Valle de los Volcanes. Quizá muchos de ustedes ya han escuchado que se dice que Arequipa es la ciudad blanca y esto se debe a que la mayoría de edificaciones se ha construido en base a una piedra de origen volcánico que es el Sillar. Y el Sillar proviene precisamente de volcanes como el que vemos aquí, que es el Misti, que es un poco el que corona la ciudad, con sus 5.825 metros sobre el nivel del mar. Sin embargo, hay otros volcanes igual de importantes como lo son, por ejemplo, el Chachani o el Pichu Pichu. Además, tenemos todo un valle denominado el Valle de los Volcanes, que tiene 36 conos volcánicos que van entre los 1.700 y los 4.300 metros sobre el nivel del mar. Y básicamente se pueden hacer distintas excursiones en esta zona. Una de ellas, por ejemplo, se puede ascender hasta la cima, hasta la cumbre del Misti, en un programa que es de dos días, una noche. Luego nos vamos al Valle del Colca, que destaca por tener uno de los cañones más profundos del mundo, con más de 1.160 metros de profundidad. Como dijimos en la anterior, capacitación también es dos veces más alto que el Gran Cañón del Colorado en Estados Unidos, y de ahí un poco el tema de su importancia. Se ubica a tres horas de Arequipa, a 151 kilómetros, y la ventaja de esta zona es que tiene un gran número de poblados que ofrecen distintos tipos de actividades. Hay también miradores que están estratégicamente ubicados para ver el paisaje, para avistar el vuelo de los cóndores, y también permite realizar distintas actividades de la mano de emprendimientos de turismo comunitario. Ya en la sesión anterior también vimos un poco más a detalle cuáles son todas estas actividades que se pueden ofrecer en la zona de la mano de poblaciones como Sibayo, Yanque y Coporaque, que entre una de las actividades, por ejemplo, vinculadas al tema de turismo de aventura, ofrecen el Llamatreque, que en este caso consiste en hacer una caminata, que puede ser por un sendero corto, uno de dos o de tres días, dependiendo del programa que deseen, pero en este caso teniendo la compañía de llamas durante las caminatas. Ahora, cabe indicar que esta es una práctica ancestral que se usaba por los incas, que además de ser pintoresca, evita la degradación de los caminos, ya que la pisada de los camélidos genera mucho menos impacto en el entorno en relación, por ejemplo, con los caballos. Entonces, es importante que tomen en cuenta también este tipo de conceptos más vinculados a sostenibilidad, que se pueden encontrar en este tipo de poblaciones en el interior de Arequipa. Esta es un poco la imagen, ya que hablábamos del Llamatreque. Y en esta zona tenemos también Cotahuasi, que está constituido por dos zonas bastante diferenciadas, tanto el poblado como el cañón. De hecho, esta zona, como pueden ver, ofrece un paisaje excepcional, alberga otro de los cañones más profundos que tenemos en el mundo. Y en la cercanía se pueden ver andenerías que tienen origen prehispánico. Es además escenario ideal para la práctica de trekking o de caminata, para hacer bicicleta de montaña. El tema de cabalgatas también se puede hacer. Se ubica un poco más alejado de Arequipa, eso sí, a 375 kilómetros, son unas 6 horas y media en bus aproximadamente. Ahora, vamos a pasar a otro de los destinos de la zona sur, que en este caso colinda con Arequipa, y hemos hablado del tema de conectividad que tenemos entre estos dos destinos también. Y, nuevamente, aquí lanzamos la pregunta, ¿qué alternativas de turismo de aventura brinda Cusco? Probablemente han escuchado en este caso de más alternativas, así que los invito a que puedan dejarnos sus comentarios a través del chat también. Sin dudarlo, el principal icono turístico del destino Cusco es Machu Picchu, y así como este destino, tenemos varias alternativas más de trekking que resultan ideales para conocer la amplitud natural y cultural que tiene el Cusco. La ciudad de Cusco cuenta con un clima semiseco y frío, y la temporada de lluvias inicia en noviembre, concluye en marzo. Respecto a la conectividad, Cusco cuenta con vuelos diarios desde Lima, una hora treinta minutos aproximadamente, desde Arequipa también, en una hora cinco minutos aproximadamente también. Recibe, además, conexiones internacionales aéreas, desde Santiago de Chile, en tres horas treinta minutos de vuelo, y desde Bogotá, en tres horas veinte minutos. Los servicios de buses pueden tomarse, ya sea en Lima, son veintiún horas de recorrido, en Arequipa, son aproximadamente diez, o en Puno, siete horas y media. Además, se cuenta con conexión férrea en la ruta Puno-Cusco, con seis horas de trayecto, o el servicio, como ya decíamos también en el caso de Arequipa, del tren de lujo Andean Explorer, que recorre Arequipa, Puno, Cusco, en un programa de tres días, dos noches, considerando el pernocte a bordo del tren. Los voy a dejar con esta frase precisamente de un medio de comunicación colombiano, ¿no? Dicen que Cusco está de moda y eso que es la ciudad más antigua del continente americano. La razón es que tiene una hotelería de alto nivel, una gastronomía que antoja, gente que se desvive por los viajeros y su pasado bien conservado y rico en historias. Entonces, con esta frase voy a dejar con ustedes a Guillermo, que es especialista en temas de aventura, para que nos pueda hacer un recorrido un poco más a profundidad respecto a lo que ofrece Cusco y el Valle Sagrado. Muchas gracias, Guillermo. Gracias, Fanny. ¿Qué tal? ¿Cómo están, amigos de ANATO, amigos de PROMPERÚ? Los saludo desde la costa peruana. Estoy ahora en Lima, muy cerca, muy cerca a Lima, en realidad, en San Bartolo, en un distrito. Así que si escuchan las gaviotas haciendo un poco de huya es porque estoy cerca al Océano Pacífico. Bueno, este es el mapa en el que quiero ubicarlos, ¿no? Ya lo comentó Fanny, Cusco es un destino turístico muy grande, muy amplio. El departamento del Cusco, el Perú, como Colombia, está dividido en departamentos. El departamento del Cusco es tan grande como Panamá. Es casi un país y tiene una majestuosa geografía que está compuesta principalmente por montañas, montañas andinas, y también por el llano amazónico, ¿no? En este pequeño mapa quiero ubicarlos en la zona del Valle Sagrado de los Incas. El Valle Sagrado de los Incas es un lugar muy especial para los peruanos porque en esa zona los incas dejaron sus construcciones más potentes, más poderosas, ¿no? Desde las andenerías de Pisac y Yucay hasta, un poquito fuera del mapa, la zona de Machu Picchu, que es, como ustedes saben, uno de los tesoros más notables de este país. Y también de Sudamérica. Este valle pequeño mide más o menos 60 kilómetros. Y es un valle lleno de aventura, de tradición, de historia. En esos pueblos que están marcados ahí los podemos ver este tipo, perdón, miremoslo, ¿no? Chinchero, Moray, Ollantaytambo, Calca, Pisac, se esconde mucha riqueza y mucha aventura, lo estaba diciendo hace un momento. Y es donde quiero ubicarlos, ¿no? Porque ahí ustedes y sus clientes podrían tener experiencias inolvidables, rutas impresionantes para hacer aventura. Esta zona es muy fuerte culturalmente hablando, es muy fuerte históricamente hablando, y es un refugio para los aventureros de todas partes del mundo. Es como decir los Himalayas y el Everest. Ahora de el Valle Sagrado de los Incas y sus montañas. Así como los Coguis de la Sierra Nevada de Santa Marta adoraban la tierra y las montañas, los antiguos peruanos rindieron culto a las montañas sagradas. Y tenemos muchas en el Cusco, pero hay dos principalmente que se las quiero mencionar porque las voy a ir repitiendo en este pequeño conversatorio. Salcantay y Ausangate. Montañas de más de 6.000 metros sobre el nivel del mar, coronadas por picos nevados, donde los antiguos y también los habitantes andinos han dejado toda su fe, toda su esperanza, ¿no? Es un territorio de los llamados camélidos sudamericanos, que en el Perú son cuatro, ¿no? Las vicuñas, las alpacas, las llamas y los guanacos. Este territorio de los apus, de las montañas, está repleta de esas criaturas que los incas supieron manejar, gestionar, y con ellas construyeron este escenario geográfico y cultural tan lindo. Pero quiero decirles algo más para acabar esta diapositiva. Aparte del tema cultural, en estas villas campesinas, agrícolas, detenidas en el tiempo, con una maravillosa arquitectura, se han ido instalando también gente llegada de todas partes del mundo. Por supuesto que hay colombianos, hay españoles, hay estadounidenses, alemanes, franceses, que viven en esta zona. Por tanto, es una zona que tiene, de por sí, un carácter muy especial, porque hay muy buenos anfitriones, peruanos y gente de todo el mundo, ilusionada con este paradero lleno de caminos y senderos para recorrer. Tiene todos los servicios, lo mencionaba Fanny. En el Cusco se puede encontrar de todo, agencias de viaje, hoteles, cinco estrellas, hoteles de todas las características, y está muy bien comunicada por las carreteras. Así que los pasajeros que lleguen al Valle Sagrado de los Incas tienen la seguridad de que van a estar muy bien tratados. Y además, esto es lo último que les digo en esta diapositiva, estamos hablando de una altura menor al Cusco. Si Cusco tiene 3.400 metros de altura, este valle tiene 2.800 metros de altura y está a solamente 35 kilómetros del Cusco. Vamos a pasar para ir mostrándoles lo que tiene en cuanto a aventura se refiere. Vamos a ver la otra diapositiva. El jumping o el puenting, como decimos los peruanos, es una actividad muy querida en el Cusco y hay una zona muy cerca a la ciudad saliendo hacia el valle, en la zona de por hoy, donde con seguridad, con mucho profesionalismo se ha instalado. Dicen el jumping más alto de Latinoamérica. Tiene 125 metros de altura y uno puede hacer saltos maravillosos en un espacio geográfico espectacular. Los jóvenes adquieren estos paquetes, salen en una movilidad de la Plaza Central del Cusco, llegan a este patio de juegos, a este Action Valley y se lanzan por estas locuras llenas de adrenalina. Es una maravilla, está siempre muy concurrido. Pero no hay solamente jumping, hay otras cosas en el valle sagrado. Cerca a la localidad de Ollantaytambo se ha construido esta vía ferrata, que además es un hotel colgado a 400 metros de altura en las rocas de la montaña frente al río Vilcanota, el río sagrado de los Incas, donde los pasajeros pueden pernoctar en una cúpula, en una especie de domo de vidrio, viendo los apus, los peruanos de antes y de ahora llamamos a las montañas sagradas apus y las reverenciamos. De hecho, hay fiestas que hasta ahora se practica como la del Coyuriti, donde cientos de miles de personas suben a adorar a las montañas, porque en el sincretismo entre lo español, lo católico y las creencias antiguas, ha surgido esta fidelidad a los santos, a las montañas. Cuando vengan ustedes al Cusco y al Valle Sagrado de los Incas, verán cómo el mestizaje cultural todavía está presente en sus rutas y en la fe y la esperanza de sus pobladores. Pero aquí en esta vía ferrata uno puede trepar con mucha seguridad, 400 metros casi hasta el cielo, y lanzarse en un canopy, en un zip line, para recorrer cerca de 2.800 metros entre las montañas. Repito, los operadores turísticos en el Cusco, especialmente en el Cusco, ofrecen totalmente garantía, ¿no? O sea, son prácticas muy cuidadosas del medio ambiente y sobre todo muy cuidadosas de la seguridad de los pasajeros. Ario Ferry, que es un muchacho nacido en las montañas del Perú, ha construido este paradero para los más adrenalínicos, ¿no? No cuesta mucho, hay compañías que operan la propuesta y con seguridad van a gozar, ¿no? Esto es desde los ocho años hasta que el cuerpo lo desee, ¿no? Es una garantía de belleza, ¿no? Repito, aventura, cultura, tradición e historia. Vamos a ver ahora otras cositas que tiene el Cusco, ¿no? El glamping en los Andes, como ustedes saben, mezcla lo que es la mur con camping, ¿no? Esto que los viajeros que hemos sido hace mucho tiempo jóvenes y salíamos con nuestra mochila, ahora con un poco más de comodidades y de achaques también, queremos tener ese contacto que de jóvenes tuvimos con un poco más de comodidades. Y el glamping en los Andes es una oportunidad maravillosa en esta zona del Perú para visitar Salcantay, el apu del que les hablé, la laguna que crece sobre su regazo, que es la laguna Omantay. Y bueno, aparte de hacer glamping, se puede hacer bicicleta de montaña, ¿no? Ustedes los colombianos son fanáticos del ciclismo y el Perú ofrece, al igual que Colombia, miles de rutas que combinan también esfuerzo físico con cultura, ¿no? Todos estos valles, todas estas campiñas están llenas de pueblitos, de comunidades donde vive gente que habla quechua. En Cusco se habla mayoritariamente el quechua, el idioma de los incas, de los antiguos peruanos, de los antiguos andinos, ¿no? Hacer bicicleta en Maras, en Moray, en Tipón, en las cercanías de la laguna de Huaypo, Odiopiray, Odiopiray es fantástico. Y hay para todos los tonos y estilos para iniciados y también hay downhills para gente de mucho recorrido. Yo siempre recomiendo a Peruvian Mountain Rides, que es una compañía seria que opera en la zona, pero hay muchas más, hay muchas más. Y todas también con extremas medidas de seguridad, ¿no? Esto es para los colombianos una joya que creo merecen conocer porque los circuitos son variados, múltiples, y el contacto con la gente hace de la experiencia una experiencia superior, ¿no? También hay parapente, ¿no? Este es un nudo geográfico. Acá se unen tres cordilleras de la cordillera andina, la del Vilcanota, la del Vilcabamba y la de Pau Cartambo. Tengo tres cordilleras todas con cerca de 400 montañas nevadas y en cada uno vallecitos llenos de ríos que fertilizan, que acrecientan el cauce del río Vilcanota, también llamado Urubamba, que luego cuando cruce hacia la montaña se va a llamar Ucayali y cuando se encuentre con los ríos colombianos, 800 kilómetros más al norte irán formando el caudaloso Amazonas, ¿no? Este valle es el valle contiguo al famoso testimonio arqueológico de Machu Picchu, ¿no? Entonces pienso que los viajeros colombianos tienen la oportunidad de conocer primero el Cusco, la capital arqueológica de América, luego el valle sagrado, el patrimonio cultural de la humanidad por UNESCO y luego llegar a Machu Picchu, ¿no? Y los más avesados podrían lanzarse a encontrar la Amazonía, ¿no? El parapente es una actividad que nos va a permitir o que les va a permitir a ustedes, los colombianos, conocer el valle desde arriba, como vuelan los cóndores, ¿no? Y ver el serpenteante río Urubamba, ¿no? Que los antiguos peruanos llamaban Wilcamayu y creían que el río era el reflejo de las constelaciones, de la Vía Láctea, ¿no? Tenían un ferviente amor por la naturaleza y creo que los pueblos actuales también lo tienen, ¿no? Y ahí vamos a pasar a ver otras posibilidades, ¿no? El stand-up paddle, ¿no? El paddle, como decimos los peruanos, esta posibilidad de navegar sobre los espejos de agua del Cusco viendo las montañas. Ese pico nevado que ven ahí es el Abusangate, el apu principal de los cusqueños, del mundo andino, del mundo surandino, ¿no? Los seguimos adorando. Es un apu que nos da mucha calma, que nos da mucho bienestar. Es el apu que cuida los animalitos de los pastores. Hoy los pastores a los antiguos animales le han agregado las ovejas. Es una zona esta llena de pastores, de llamas y de alpacas y de carneros. Pero al ser stand-up paddle, en estas lagunas dos principalmente, Piuray y Guaipo es de primera. Es el cielo, lo he hecho hace poquito tiempo, muy seguro, con equipos muy sofisticados, ¿no? Y con agencias que venden esos productos, ¿no? No hay más que llegar al Cusco o contactarse con las agencias de Anato para saber cómo utilizar estos recursos en estos destinos, ¿no? Yo recomiendo estas dos lagunas, ¿no? Recuérdenos, si pueden, anótenlas. Piuray y Guaipo. Ambas están ubicadas en una de las pampas más espectaculares culturalmente hablando del Perú, que es la Pampa de Chinchero, un lugar más o menos a 4.500 metros sobre el nivel del mar, donde los antiguos peruanos y los actuales han cultivado tubérculos andinos como la papa y la oca, ¿no? Que hay en sus distintas variedades. No olvidemos que en el Perú hay 3.000 variedades de papa, ¿no? En esta zona privilegiada, culturalmente hablando, hay estos escenarios no solamente para hacer pádel o tabla, como lo llamamos también en esta zona del Perú, a ese deporte, sino para hacer yoga, para hacer misticismo, para mirar nomás esta belleza luminaria de las lagunas peruanas, ¿no? Hay cientos de lagunas en el Perú, todas muy bellas, por cierto, ¿no? Vamos a pasar a otra, a una caminata que a mí me gusta mucho, en particular la caminata de Ucho y Cosco, que tiene la ventaja de sumergirnos en el misterio de las rutas pedestres de los incas, el Capacñán, este sistema vial que también llega a Colombia y se extiende por más de 20.000 kilómetros por toda esa parte del continente. Pero la ventaja de Ucho y Cosco es que caminar en esta zona, yo la he hecho, he hecho la caminata hace unos cuantos meses, en febrero, antes de la cuarentena en la que estamos todos obligados a estar, de todo un día, una caminata full day, que la puede hacer cualquiera con un poco de preparación y que tiene la ventaja de hacerse en medio de la calma más espectacular que uno puede tener, sin tanta gente y abrigado por las montañas, ¿no? Es una caminata empedrada por un camino de piedras y Ucho y Cosco presenta construcciones incaicas con edificios de tres o cuatro pisos de altura, ¿no? De piedra y de adobe, o sea, de barro, cosa muy rara en la serranía porque el adobe en el Perú estuvo constreñido a la costa y la piedra a los Andes, pero es muy linda esa caminata, la recomiendo, se parte de un pueblito que se llama Lamay junto a Calca en el Valle Sagrado de los Incas y se puede hacer, hay muy buenos guías en el Perú, guías quechua hablantes y por cierto, guías que hablan un perfecto español y también el inglés, ¿no? Ucho y Cosco, apúntenlo, es una novedad, es una fiesta. Vamos a pasar al Camino Inca, ¿no? El Inca Trail, que es el camino por excelencia que permite acceder a Machu Picchu. Decía que 60 kilómetros más o menos mide el Valle Sagrado de los Incas, la zona turística por excelencia del Perú, desde el pueblito de Pisac, donde están las más maravillosas andenerías peruanas, hasta el pueblo de Ollantaytambo, que es el pueblo donde todavía se conserva una ciudad inca viviente. Tienen que ir a Ollantaytambo, recuerden ese nombre, porque de Ollantaytambo se toma el tren que llega a Machu Picchu dos o tres horas después. Esa ruta es formidable, es un descenso hacia la Amazonía. Ollantaytambo todavía es un pueblo andino, pero Machu Picchu ya está en el bosque nuboso. Y el camino inca, este que están mencionados por las agencias, se inicia en el kilómetro 82, 84, 85 de la ruta férrea hacia Machu Picchu, que debe acabar en el 108, o sea, 20 kilómetros o un poco más. Y en tres días, algunos lo hacen en cuatro, otros en cinco, se va subiendo por un camino que serpentea las montañas para descender al bosque de Machu Picchu. Es espectacular y único, porque cuando uno llega a Machu Picchu, ve a Machu Picchu arriba, en la parte superior. Cuando uno llega por el camino inca, ve a Machu Picchu abajo. Y ahí entiende la posición estratégica de esta maravilla de la humanidad. Los incas, los constructores incaicos, hicieron esta obra en el medio de un bosque de montañas, todas inmensas, una de ellas, el Salcantay. Y ahí uno entiende por qué han construido esto allí, porque es un paso entre los Andes y la Amazonía, perfecto, cincelado en piedra, de una belleza insuperable. Para los amantes de la vida, esto es la Meca, porque aparte del rigor y del esfuerzo que hay que hacer para caminar por estos desfiladeros, la geografía es espectacular. Hay osos de anteojos, gallitos de las piedras o gallitos de las rocas, como llamamos en Perú, hay mariposas, hay 300 variedades de orquídeas, helechos, epífitas, ríos, quebradas, caminos serpenteantes, muros incas, empedrados majestuosos, esto es el sueño. Es una ruta muy concurrida, la de Ocho y Cusco no es tan concurrida como la del Inca Trail, que se cierra únicamente en febrero, porque todo el año hay presencia de pasajeros, muy bien organizado, por cierto, pero es bueno que con sus agencias ustedes tomen el trabajo de planear con anticipación este maravilloso recorrido que acaba en Machu Picchu. Ahí está un poco la avenida o vereda principal descendiendo de las alturas en la foto que Fanny con tan buen gusto ha puesto, se ve ahí la montaña, ¿no? Es una maravilla, lindísimo. Es considerada una de las caminatas más lindas del planeta. Ya les digo con eso todo, ¿no? Pero hay más. En el Valle Sagrado hay dos joyitas que a mí siempre me interesa recomendar. Maras, las salineras de Maras, unas salinas regadas por unos cauces que bajan de las montañas. Hay 5.000 pocitas como esas que ustedes ven ahí. Parece una andenería, pero no, es sal. Y el otro lugar, Moray, es un anfiteatro, una especie de macetero. Cada uno de los niveles en esta hollada, en este anfiteatro, fue utilizado por los incas para probar los distintos tipos de cultivo. Es una especie de laboratorio ancestral. Aquí ellos experimentaban con los cultivos ¿de qué? De papa principalmente, de oca, de cañigua, de oyuco, de tantas maravillas que el mundo andino nosotros le hemos proporcionado al mundo. Y también de coca, la planta sagrada de las culturas prehispánicas, ¿no? Esta planta madre, ¿no? Todo lo que ven ustedes alrededor de estos dos destinos son montañas sagradas, ¿no? Estar aquí es estar en la historia de nuestro continente y estar en alguna manera en el sacrosanto Olimpo de los dioses antiguos, ¿no? Acá se camina mucho, pero se goza culturalmente. ¿Qué es lo que yo quiero comentarles a ustedes, ¿no? Esta zona del Perú permite no solamente caminar, sino admirar lo que nuestros pueblos construyeron en épocas pretéritas, ¿no? Y lo que pueden seguir aportando a la humanidad porque aquí ellos trabajaron también medicina y con seguridad pudieron enfrentarse a las pandemias originadas por virus y otros episodios, ¿no? Es una nenería circular muy linda, ¿no? Vamos a pasar a otra diapositiva para ver Humantai, una laguna preciosa, de las tantas lagunas preciosas que hay en el mundo andino, no solamente de Perú, también de Colombia, también de Ecuador, pero estas son impactantes porque se están produciendo como consecuencia del maladado calentamiento global, ¿no? Esto que nos beneficia a nosotros que amamos viajar perjudica a la Tierra porque son estas nieves perpetuas que están dejando de serlo, ¿no? La cordillera andina en su sección peruana es la cordillera tropical más importante del planeta y también la más amenazada, ¿no? Esta montaña Humantai ha generado una laguna turquesa muy apreciada por los viajeros full day, ¿no? Sales del Cusco, llegas a la laguna Humantai, tomas un selfie y regresas. Pero como nosotros estamos trabajando aventura de verdad, aquí uno puede acampar, aquí uno puede girar alrededor del Salcantay, ¿no? Son otras rutas muy bien consideradas a nivel mundial porque son de ensueño, ¿no? El Salcantay es este pico nevado, son dos, les decía, los que están en la cúspide del Olimpo andino, el Salcantay y el Ausangate, que se miran a la distancia, son preciosos, ¿no? El Salcantay mide 6.271 metros de altura, muchos escaladores que hacen Himalaya, que hacen Everest, vienen al Perú a escalar estas montañas porque si bien son más pequeñas, son mucho más técnicas, así que quien hace el Salcantay o quien logra hacer cumbre en el Ausangate tiene con seguridad el camino abierto para ir hacia los 8.000 que hay en Asia, ¿no? Los 8.000 que hay allá tan famosos. Esta montaña es preciosa, lindísima, en bruja, pero por allá hay caminos, hay una famosa vuelta al Salcantay. En cada noche uno para en un alojamiento diferente, ¿no? Muy lindo, muy recomendable, llena de belleza y de espectacularidad, ¿no? Miren ese cielo, esa nieve, ¿no? Y el premio mayor, la gente que vive en estas localidades, ¿no? La siguiente montaña es el Ausangate, que es particularmente para mí al menos la más linda, la que más me mueve. Voy siempre al Ausangate, es mi Apu. Siento que ese Apu me abriga en particular a mí, ¿no? Apus hay por todo el Perú. Yo aquí en San Bartolo, a 50 kilómetros de Lima, muy lejos del Cusco, siento el influjo del Apu Pariacaca, que es otro Apu peruano, pero este del Ausangate dicen, los entendidos, que ha sido el Apu más reverenciado en tiempos, no solamente de los Incas, también en la colonia, ¿no? De hecho, ahí está la famosa pieza de la que hablé hace un momento, el Coyuriti, ¿no? Miles de campesinos, de gente que llega de todo el mundo, rinden tributo a este señor de las nieves, ¿no? Pero bueno, el Ausangate es el territorio para mí de una nación que ha sobrevivido en los Andes y que tenemos que privilegiar cuando visitemos este país, que es la nación quechua del Ausangate, los Ausangaterrunas, los hombres del Ausangate, son llamichos y pacocheros, ¿qué cosa quiere decir eso? Viven de las llamas y de las alpacas, su vida gira en torno a dos animales típicamente sudamericanos que han sobrevivido a la a lo recio, a la dureza de este territorio sobre los 5.000 metros de altura, ahí están con sus ropajes, con sus vestimentas, con sus tradiciones, con su cultura, con su forma de amar la tierra y son expertos guías. Yo he estado hace unos meses les decía en el Ausangate con una niña de 15 años, hijo de dos pastores, que me llevó a ver un circuito donde hay 10 lagunas todas espectaculares, todas turquesas, ¿no? Entonces aquí el viajero tiene la oportunidad de conocer este el espacio geográfico que es maravilloso, excepcional, único, lunar, creo que en Sudamérica no hay otro lugar así como este, esto es fácilmente comparable con los Himalayas, lo repito, y además conocer a la gente local, ¿no? El Ausangate ofrece sin número de oportunidades para hacer turismo rural comunitario, turismo de comunidades, que está tan de moda y es tan valioso porque con nuestro dinero, para hablar un poco burdamente, premiamos el esfuerzo de estos peruanos en este caso que han privilegiado la cultura sobre otros desarrollos y están cuidando estas montañas, son guardianes celosos de las montañas andinas. En la otra diapositiva podemos ver un poco más de la Ausangate, la podemos pasar, Fanny, este, hay alojamientos rurales y hay esta experiencia que yo la menciono porque es muy importante, es una mixtura entre capital privado y comunidades, Andean Lodge ha creado alrededor de la Ausangate, del cono inmenso del Nevado, una serie de alojamientos para que los caminantes después de 8, 10 horas de dura caminata sobre los 5.000 metros tengan un 5 estrellas en el escenario maravilloso de estas montañas, ¿no? Lo he hecho alguna vez y yo que no soy un caminante tan extremo como otros, puedo decir que se trata de una de las caminatas más espectaculares que hay en el planeta. Se los digo con esa sencillez o rudeza porque estuve en ese viaje que hice la última vez con un caminante australiano que había hecho los 10 trips o trekking más importantes del planeta y me dijo esto es top, esto es maravilloso. Aquí uno camina entre bofedales, estos grandes, estas grandes pampas en la puna que retienen el agua y puede ver vizcachas, puede encontrarse con pumas, puede ver este, hay un gato andino maravilloso que vive en estas soledades pero puede ver un sinnúmero de animales que los antiguos peruanos adoraron, ¿no? Todo esto poblado por rebaños impresionantes de alpacas y de llamas, ¿no? Ahí vive el hombre y seguirá viviendo mientras tengan elementos para poder sostenerse y uno de ellos es el turismo. Son comunidades dedicadas al turismo. Estas construcciones son propiedad de una empresa limeña y cusqueña con los comuneros, ¿no? De dos comunidades, la de Chilca y Josefina, pastores de llamas y alpaca que ahora tienen un recurso más. En estas proximidades está la famosa montaña sagrada de Vinicunca, un ícono del turismo mundial ahora. Miles de pasajeros llegan todos los días a ver cómo las montañas de colores iluminan la vida de los que la aprecia, ¿no? Está muy cerca de este escenario. Recuérdelo, Ausangate, los Ausangaterrunas, los hombres de la Ausangate. Es increíble, pero a 30 minutos, 40 minutos, 50 minutos en carro, en auto, descendiendo hacia la Amazonía, estas montañas se trastocan en vegetación y una o dos horas después estamos ya en el llano amazónico, ¿no? Es precioso, es lindo, es un escenario ideal para la aventura, ¿no? Pasemos a la última que es Choquequirao, ¿no? Choquequirao es una construcción también incaica que ha permanecido oculta bajo el brillo espectacular de Machu Picchu. Está muy cerca en la misma provincia cusqueña de Santa Teresa en el límite con un departamento un poco más al norte que se llama Abancay. Cusco está rodeado de departamentos, no es un macizo que queda al sur andino, pero Choquequirao dicen los entendidos puede ser diez veces más grande, o mejor dicho, ha sido diez veces más grande que Machu Picchu, solo el treinta por ciento está puesto en valor, es maravilloso, hay una caminata de ocho días, los que tengan más tiempo, entre Machu Picchu y este Choquequirao por las montañas, siempre iluminado por el mágico Salcantay, el Salcantay mira hacia Choquequirao y mira hacia al otro lado, digamos, Machu Picchu, fue descubierta entre comillas en el siglo diecinueve, también Hiram Bingham, el famoso descubridor científico, el descubridor moderno, siempre aclarando, de Machu Picchu en mil novecientos once, estuvo en Choquequirao, es maravilloso, un bosque auténtico, lleno de vida, lleno de epífitas, también, que se puede hacer, y las agencias lo están vendiendo, y es, así como la ruta de Ucho y Cusco, una ruta, o un trekking, para decirlo más especializadamente, con menos cantidad de visitantes, ¿no? yo sé que en el mundo moderno es difícil caminar en solitario, ¿no? Pero el Cusco ofrece la posibilidad buscando entre líneas de poder tener un contacto con la geografía sin tanta presión humana, que a veces distrae, que a veces es un estorbo, ¿no? Yo los invito a Perú, los invito al Cusco, es una ilusión siempre hablar de estos temas, se me escarapela la piel porque es de una belleza subyugante, ¿no? Un paisaje maravilloso que estamos en obligación de conocer y sobre todo de cuidar, ¿no? Ahora que volvamos a los caminos tenemos que conocer esta zona. Gracias por la atención y estoy acá llano a las preguntas que ustedes quieran hacer, siempre es un honor conversar con amigos tan lindos como los que he conocido en Colombia. Gracias. Muchísimas gracias, Guillermo, por toda la pasión que le has puesto a esta exposición. De hecho, nos ha permitido conocer mucho más de cerca y también qué mejor que a través de tu experiencia todos estos destinos que ofrece la región Cusco para quienes gustan del tema de contacto con la naturaleza y el tema de aventura también. Vamos a poner un video corto de Choquequirao para que puedan tener una vista también de qué se puede visitar en esta zona y luego pasamos con las preguntas. perfecto, ahora entonces no sé si Isabel nos puedas ayudar con las preguntas. Claro que sí, tengo varias preguntas iniciando cuando estabas hablando, cuando estaban hablando, creo que era Lima, Yamilet Páez, nos pregunta a qué distancia se encuentran las playas. Ok, bueno, la herradura está en Chorrillos, que es un distrito de Lima, luego las que están en la zona sur en la zona sur de playas de Lima, mencionamos a Punta Rocas que está en el kilómetro 32 de la Panamericana, mencionamos también a Pico Alto que está a la altura del 35 más o menos y Señoritas que está a la altura del kilómetro 43 aproximadamente. En verdad son destinos bastante cercanos a Lima y se tiene muy buena conectividad a través de la Panamericana Sur. Bueno, gracias. También tenemos una pregunta ¿qué tipo de alojamiento hay en el camino Inca? Bueno, en este caso se trata básicamente de campamentos que ya están señalizados y estructurados para que los pasajeros puedan usarlos durante el trayecto. Va a depender mucho, como decía Guillermo, también de en qué punto se inicie, ¿no? Porque se tiene la ruta de cuatro días tres noches o la de dos días una noche. Y tenemos otras preguntas de Adriana Meneses García. Adriana nos pregunta Humantai es un pasadía desde Cusco. ¿Cuánto dura esta actividad de Humantai? Usualmente es para un full day, pero no sé si Guillermo puedas darnos más detalles. Humantai es para un full day, efectivamente. Pero yo pienso que tanto Humantai como Vinicunca tienen mucho que dar, ¿no? y de hecho que cuando hacemos este viaje en un día perdemos la magia de estos lugares. Yo recomiendo hacerlo en más días, en más días, salvo que sea estrecha el tiempo de viaje. Hacerlo en un día también, en un full day también es lindo, ¿no? Pero yo recomiendo siempre tratar de alojarse en las comunidades que hay en la zona. Hay muchas propuestas de turismo comunitario, ¿no? Perfecto. Entonces, bueno, para quienes estuvieron en la presentación del día 19 también, ahí tuvimos los datos de contacto de Franco. Si están interesados, por ejemplo, en tener una nueva charla respecto a emprendimientos de turismo comunitario en Cusco, basta con que nos dejen sus sugerencias a través del chat también para poder estructurar nuevas sesiones de capacitación con otros temas. ¿Alguna otra pregunta quizá, Isabel? Realmente no veo más preguntas por el momento. Muchas gracias. Muchas gracias a todos ustedes. Muchas gracias, Fanny, y pues quiero agradecerle no solo a las personas que nos han acompañado, este es un esfuerzo grande, tanto de ProPerú como de Anato, capítulo mayoristas, pero quiero aprovechar la oportunidad para darle las gracias a este maravilloso equipo que conforma ProPerú. La verdad, el conocimiento y la pasión con que transmiten y venden su país es impresionante. nos gustaría mucho poder seguir transmitiendo esta pasión a todos nuestros asociados y a las personas que se conectan. Seguiremos trabajando de la mano con ellos para ver qué otros temas podemos desarrollar y llevarlos a todos ustedes. Muchísimas gracias. Muchas gracias nuevamente. Nos vemos muy pronto en alguna otra nueva sesión de capacitación. Gracias. 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 Gracias.